Escuchá, presentanos el tema BOOM, él está diciendo, es el tema del punto de coche. Escuché, este... Mario Cian canta el éxito. De lo consagrado de lo que le ha vuelto a la forma. Año 2009 corría, de las ruas se ve en el cóltero. Y este cantaba el atalicismo. Canta el señor Mario Cian el atalicismo. ¡Ale! BOOM, él está diciendo, es el tema del que le han vuelto a la forma. Le ha vuelto a la forma. El andaleciendo, el aire de infierno que vos De la noche mía, no nos separamos de los que quiera mi corrupción Sólo en su lado, gritaron de mi vida, me voy a cantar con la piel El andaleciendo, el aire de infierno que vos De la noche mía, el aire de infierno que vos De la noche mía, no nos separamos de los que quiera mi corrupción No nos separamos de los que quiera mi corrupción No nos separamos de los que quiera mi corrupción No nos separamos de los que quiera mi corrupción Y los aplausos para la pequeña y cantarán de Mario Sian, cantando su éxito, gritando el cielo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue. ¡Sigue, sigue, sigue!